Es verdad, a veces hartas cosas que valen, pero más vale el amor. Y aquí está el CD. Aquí está el CD. ¿Vayan a comprarlo? Vayan a comprarlo, exacto. Y con amor, mira, con amor, fíjate que todos los muchachos aquí que hacen la escenografía, Juan Arevalo, Andrés Alarcón, Jaime Saldaña, con amor ellos le hicieron ese escenario nuevo a Rodimonte, que la gente tiene que haberse dado cuenta que tenemos un pequeño cambio hoy. Y ahora, ¿qué te parece si nos ponemos en movimiento? Bueno. Nos ponemos en movimiento y vamos al video móvil. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Jocelyn? Qué atajada, Gerardo. Qué atajada. Yo creo que van a venir a contratarte aquí ahora. Cuando salga del estudio va a haber gente allá afuera esperando. El problema es que a raíz de eso todavía la espalda no me la puedo. Mira que... La edad también influye. Eso es verdad. Pero bueno, con Jaime Saldaña, como es costumbre hasta aquí, martes a martes, él nos llevaba a diferentes lugares, parques para conocer, para visitar, para disfrutar. Y también al mismo tiempo estábamos hablando de una competencia que se iba a llevar a cabo, que era la competencia de las casas adornadas y decoradas para esta Navidad. Navidad de Año Nuevo, por supuesto. Y tuvimos la suerte que la semana pasada nos llamaron desde dos lugares y trajeron la imagen. Y las imágenes son las siguientes. Ahí tenemos a Jaime llegando a una de las casas, que esta es la de Fairfield West, donde está el señor Jaime Betis. Y tuvo la oportunidad de conversar con él. Como pueden apreciar ustedes, bien colorida la decoración. Desde cualquier ángulo de donde se mire la casa se puede ver que está... Encontramos frente a la casa de don Jaime Betis, que ha hecho ya la preparación del crisma en su casa. ¿Cuánto se demoró usted en preparar todo esto? Bueno, en el mar estuve hoy día para ponerlo afuera toda la mañana, o parte de la tarde también. Pero el más trabajo fue los monos, pintarlo, porque todos los pinté yo. Y adornar un poco adentro también. Adentro tengo el Belén, que lo hice yo todo a mano, y me demoró un día en hacerlo, porque es todo con pajitas de las palmeras. Así que había que ir haciendo paquetitos por paquetitos para hacer la... Para darle una buena decoración a la casa. Para darle un Belén como pobre, así como este. En realidad, donde nació Jesucristo, ¿no? Y bueno, pongámosle que haber trabajado unos dos días completos, sacando hora y hora, ¿no? Dos días completos para hacer la decoración de la casa. Y le recordamos a usted, que nos está viendo en esta tarde, que nos llame al 0411 870 519 para llegar hasta su hogar y también filmar su casa con los arreglos navideños que usted tiene preparados. Así que recuerde, nos llama al 0411 870 519 y la cámara de festival estará en su hogar. Aquí están en el interior de la casa, con el arreglo navideño que nos contaba recién el señor Jaime Betis, que hizo a mano con una palmera. Bueno, y por supuesto el tradicional arbolito de Pascua. Todos los adornos... Mire, yo todavía no he hecho el mío. ¡Qué vergüenza! Vamos a tener que empezar a trabajar en esto. Hay de nuestro Belén que también... Todo hecho en Greda, bastante hermoso. Y aquí nos vamos a otra casa. Aquí ya estamos en otro lugar, Jaime corriendo antes de que lo pillara la noche. Vemos el despliegue de luces de esta casa. ¿De la casa de señora María? Esta es la señora María Sarli. Esto es en Cazula. En Cazula, ¿eh? Mira qué hermoso. Todo el contorno de la casa, haciendo la forma de la casa. Hasta los árboles los tenían con luces, ¿eh? Mira. Bastante lindo el colorido. Así que ya lo sabe, si usted quiere participar y quiere que su casa sea filmada en el próximo programa, llámenos al 018278864 o al 0411870519 y Jaime Saldaña con JLC Video irán a filmarle su casa y entregarán el trabajo que hagan y la entrevista que a la gente le hagan en el próximo programa. Y bastante trabajo lleva a llevar. Debe llevar mucho trabajo. Imagínate que se hizo el techo. Ahí tenemos algunas palabras. Todos juntos tenemos como 20 cajas de luces arriba, como a 3.000 luces. A todas las familias me ayudaron. Mi hermano y mi padre. A las gracias. Ahí teníamos la entrevista. El odio salió un poquito mal. El sonido salió un poquito malo. Sí. Por lo tanto, va a tener que perdonar, pero hubo un problema ahí técnico que no se pudo arreglar. Pero de todas maneras, lo importante fue que salieron las casas y ustedes pueden apreciar la gente que está en la casa también que a lo mejor tienen algo parecido o a lo mejor o mejor o más vistoso. Que se apuren a llamar. Que nos llamen porque ya la próxima semana es el último programa de festival para esta temporada. Para esta temporada, pero después viene la temporada de verano. Así es. Así que no se asusten que vamos a estar con ustedes todo el verano porque de aquí no nos vamos. Lo único nomás que vamos a venir todos con choras en el programa con camiseta corta así y con harto cosita para el sol para no quemarnos aquí adentro. Así que también nos puede llamar aquí al canal. El teléfono es el 0-1... El teléfono de aquí al canal es el 96-870136. Eso es. Para que nos llame ahora durante la tarde. Sí. Antes de que termine el programa para que vayamos a filmarle o a los teléfonos que dábamos anteriormente el 0-1-8-2-7-8-8-6-4 o al 0-4-11-8-7-0-5-1-9. Claro que sí. Y también tenemos que decirle a nuestra gente que la persona que gane la comida hoy día en Depalito Vergara también se va a ganar un CD de nuestro amigo Rodimonte que se llama Amor a Primera Vista de Rodimonte. Así que la persona que gane también se va a llevar un CD de recuerdo para la casa para que siga escuchando. ¿Empiecen a llamar rápido? Eso. Empiecen a llamar nomás inmediatamente. Y tenemos también que decirle a nuestra gente que acuérdense que la campana está con nosotros el restaurante que está ahí en la 55 en la City. 53-55. Del 53 al 55. Claro. Y también acuérdense de que Chile Tour está siempre al lado de nosotros y los precios que le hacen a ustedes son fabulosos así que no se acuerden no se olviden llamar a Chile Tour que Chile Tour lo lleva a toda Sudamérica sin ningún problema. ¿Y qué les parece ahora si nos vamos a tomar un tecito de nuevo con cachos queques con esos ricos queques que hacen? Hoy día nos mandó una torta así que vamos a ir a comer torta.